El Ayuntamiento de Coimbra ha retomado el programa de educación vial andando al cole para los escolares de todos los colegios a los que la Policía Local llevará charlas formativas y circuitos prácticos de seguridad vial. Durante marzo y abril se ofrecerá a todo el alumnado de quinto y sexto curso de primaria. Para que esos conocimientos en la parte teórica los alumnos vean, pues puedan practicarlos realmente. Principalmente va enfocado a los caminos escolares seguros, a la figura como peatón de los alumnos, pero también se van a tocar otros temas que son de muchas inquietudes para los alumnos, temas de patinete, temas de ciclo, bicicleta, en fin, más enfocado a los cursos a los que van dirigidos. En estas jornadas se incidirá en la señalización vial, en el seguimiento de indicaciones de los agentes y los itinerarios seguros de cada centro. Con ello también se intentará descongestionar el tráfico en las horas de entrada y de salida a los colegios. Las inmediaciones de los centros educativos, debido al número tan elevado de alumnos, pues claro, transitan muchos vehículos. En algunos centros educativos, en esos horarios, de manera peatonal, a través de vallas, se ponen las inmediaciones, dependiendo del centro, unos tienen más posibilidades y otros no. Se han realizado una serie de actuaciones, aumentos de plazas de parking públicos totalmente gratuitos, las inmediaciones de los centros. Y la idea es, pues cada vez ir mejorando en este aspecto, para que con total seguridad, pues se puedan hacer los desplazamientos. El programa Andando al Colegio fue puesto en marcha a petición del Consejo de la Infancia, aunque ha estado interrumpido durante los años de pandemia. Andando al Colegio es un proyecto que salió del propio Consejo de la Infancia, que fue muy consensuado entre todo el alumnado, y que, bueno, que realmente, si vemos nuestro centro educativo, se habilitó y se puso por parte de la institución y de los propios centros, de los propios claustros de profesores, todo el empeño, porque fuese una realidad. Es verdad que, bueno, podemos achacarlo si queremos, aunque no es justificación, pues al tema que tuvimos de parón en los centros escolares, y que ahora, pues, cuesta de volver a retomarlo. Pero realmente apostamos porque en el momento que nos acostumbremos va a ser mucho más seguro ir al centro los niños y las niñas andando, y sobre todo va a ser educativo, porque lo que ellos siempre nos reclaman es que querían ir recogiendo a sus compañeros, a sus vecinos de la zona, ir tranquilamente y no llevar ese estrés que tenemos muchas veces en llegar corriendo, soltar al niño e irnos.